Tú ve, te alcanzaré, sí Una vez más me retrase, sí Tengo mis tiempos, sí Ya lo sabemos, por eso Tú ve, que ya voy pa' allá Y cuando llegue, vamos a bailar Es nuestra forma de comunicarnos Porque nunca fuimos muy de verbalizar Porque todos de algún lado Ya venimos averiados Nadie va a quitarnos lo que ya hemos bailado Tú ve, que no me tardo Y no habrán peros Ni sin embargo No, eso dejémoslo Para los amargos En la calle, hijos de los vientos De montañas hasta mares Todos de algún lado Ya venimos averiados Y elegimos amar Rescatando y cuidándonos Y exigimos amar Y exigimos amar Maltratando y dañándonos Y decidimos amar Porque nada es para siempre Salvo este amor Nadie, ese nadie Somos todos De la calle Hijos de los vientos De montañas De montañas Hasta mares Todos de algún lado Ya venimos averiados Y elegimos amar Rescatando y cuidándonos Y exigimos amar Maltratando y bardeándonos Y decidimos amar Porque nada es para siempre Salvo este amor Salvo este amor Tuve, tuve 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 Salvo este amor Tuve 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 Tuve